Crunchyroll estrena esta temporada de verano 2024 el anime Wistoria Wand and Sword En este video repasaremos el doblaje al español latino del anime Wistoria Wand and Sword Crunchyroll mandó a doblar el anime Wistoria Wand and Sword en Audio Master Candiani Estudio productor de doblajes de animes como Love of Kill y Mashley Jorge Reyes ingeniero de audio es el director del doblaje latino de Wistoria Wand and Sword Anteriormente Jorge dirigió los doblajes de animes como la tercera temporada de Rent a Girlfriend Y The Demon Prince of Mamoshi House El resto del equipo de la producción del doblaje son Jaime Chaparro en la traducción Leslie Munguía en la adaptación Luis Espinosa como productor Jaaciel Rodríguez en la supervisión Iván Murías en la edición y mezcla de diálogos Vita Dubin Studios colabora en el doblaje de Wistoria Wand and Sword Ahora toca el turno de repasar al elenco empezando con los protagonistas Will Serford es interpretado por Gerardo Mendoza Voz de Darwin Watterson en El Increíble Mundo de Gumball Y Teal en Guerra Mundial Azul ¿Es en serio el Faria? Bueno, vayamos a verla los dos Esa fue solo una promesa infantil Sin embargo, ella era excepcional Con su talento se convirtió en la Magia Bender más joven Y partió hacia la torre En cuanto a mí, no tengo talento No llego ni a mediocre Pero incapaz de olvidar la promesa que hicimos Sigo luchando por mi sueño Quiero ser un Magia Bender y estar a su lado ¡Espere, Profesor Wartner! ¡Tranquilízase! ¡Perdón! ¡Lo siento, Profesor Wartner! Poli Huerta, voz de Sakisaki en Girlfriend Girlfriend Y Kosetsu en Shinobi no Itoki Interpreta a El Faria Alvis Serford Dicen que el sol y la luna flotan en el cielo real Y es más, al otro lado del cielo hay una puesta de sol preciosa Lo baña todo de un rojo brillante Dicen que es muy hermoso Si nos acercamos mucho al cielo en lo alto de la torre Si nos convertimos en Magia Bender Podremos ver la puesta de sol Sí, es una promesa En el reparto secundario de personajes Se encuentran las actuaciones de voz de Jim Bautista, voz de Hanna Lizuka en The Demon Prince of a Mochi House Interpreta a Colette Lawyer Sion Alster es interpretado por Fernando Moctezuma Voz de Sung Jinwoo en Solo Lively Carlo Vásquez, voz de Legoshi en Beastars Interpreta a Warner Norgram Edward Seferens es interpretado por Oscar López, voz de Ara Takishimo en Más Allá de Ti Rosa María Martínez, voz de Mari en The Farway Paladin Interpreta a Kiki Continuamos con las interpretaciones en personajes episodicos Ángel Rodríguez como Liel Mars Y Ruth Toscano como la narradora Por último, el resto del elenco Jorge Reyes, Oscar Gamboa, Ricardo Rocha Entre muchos otros que se irán sumando con el pasar de los capítulos ¿Qué les pareció el doblaje latino del anime Wistoria Wand and Sword? ¿Les gustó el reparto? ¿Cuál fue su interpretación favorita? Muchas gracias por ver el video Si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal Bye